Continuamos ya en Francamente y es también un gusto percibir nuevamente a la revista de La Una a nuestros amigos de La Casa Azul con el maestro Víctor Manuel Hernández. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ustedes. Y nuevamente con un evento importante que hay que realizar. Nos acompaña el escritor, narrador, poeta, ensayista, Edgar Reza. Tantísimo gusto, un placer. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por el invito. El motivo de su visita tiene que ver con un taller de escritura creativa. Es parte de lo que nos van a compartir. Que me parece importante porque es parte de la diversidad de actividades que se hacen en La Casa Azul, maestro. Y creo que es algo importantísimo. Maestro Edgar, pues platíquenos un poco qué esperar de este taller. De entrada, pues creo que es algo que debe ser muy atractivo para no solo profesionistas, sino a todo aquel que le gusta escribir el desarrollo de las ideas escritas. Sí, particularmente se trata de dos talleres, sintomáticamente. Un taller de escritura creativa que comprende todos los géneros literarios que van del cuento, la poesía, el ensayo, la crítica, el guión cinematográfico, el guión radiofónico. Y parejamente corre junto con este taller un taller de novela. Específicamente el nombre del taller se llama Cómo escribir una novela. Muy bien. Y ambos son talleres de, digamos, largo aliento, 150 horas aproximadamente. Comenzamos los días 6 y 9 de noviembre. Y vamos, mayores informes ahí en Casa Azul para que se acerque la gente a conocer este fenómeno que empezaremos a instrumentar en Casa Azul, todo un fenómeno literario, a partir de estos días que he mencionado. Y quedaremos a la vuelta de año con la apertura de dos seminarios. Uno también de largo aliento, uno de literatura norteamericana y otro de literatura europea contemporánea. Excelente. Es una gama amplísima. Digo, un poco quiero entender el objetivo es tomar de manera transversal finalmente todos los géneros, pero que se reconozca muy bien cuál es la estructura que tiene cada uno, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ha visto en la respuesta? ¿Cuál es la experiencia que tiene ya en la interacción con quienes aspiran muchas veces a querer escribir un libro? Es como una especie de esas metas que todo el mundo tiene, pero que muy pocos desarrollan. Sí, bueno, básicamente creo que el mayor estímulo en este consenso escritural es el fenómeno de finalmente poder provocar en el aspirante la generación de una poética, de una narrativa. En particular, creo que es importantísimo hacerlo en un momento como en el que atravesamos, en donde tenemos que enfrentar de manera denodada una retórica pública que nos invade totalmente a todo momento con fake news, con una suerte de máscaras declarativas, de mentiras, me doy a entender, y en donde creo que sí es un compromiso no solamente altamente social, sino también de calado histórico el hecho de que la gente sea consciente de lo que significa el hecho escritural. Es decir, vivimos en tiempos de la oralidad y también en tiempos de la criminalidad, justamente. El fenómeno, entonces, de tener conciencia lingüística de lo que significa el hecho de escribir, creo que sí nos pone un poquito por encima de la oralidad en la que vivimos inmersos todos los días. Es decir, yo me levanto por las mañanas, enciendo la televisión y ya tengo 20 mentiras en la tele. Salgo a la esquina y hay otras 20 mentiras. Y es decir, nos la pasamos driblando este tipo de situaciones y creo que es importante que la gente tenga una conciencia emblemática de su propia voz. ¿Me doy a entender? Y esto es lo que queremos realzar en Casa Azul, el fenómeno de generar al artista que creemos que hay en todo lector, en todo espectador, en toda persona. Es decir, sublevar en ese sentido el contenido artístico del material humano que tenemos. Correcto. Me parece importante lo que menciona porque ya no solamente nos quedamos en el que quiere escribir, también el que quiere saber leer, interpretar. Digo, lo que menciona, por ejemplo, las redes sociales también es ya un fenómeno de nuestros tiempos. Y en las redes sociales vemos todo tipo de información, todo tipo de estructura. Y muchas veces lo que carece en las redes sociales es de profundidad. Vemos muchas ideas de manera desordenada. Porque es el mundo de la oralidad justamente, el mundo de la oralidad puesto en letras, pero no hay ninguna conciencia escritural, ninguna conciencia lingüística en este sentido. Digamos, es importante también. Peter Hanke lo dice en algún pasaje de su obra, dice, el país que pierde, si un país pierde a sus narradores va a perder a sus niños. Y esto es bien importante entenderlo. En este consenso de que finalmente no se trata solamente de generar escritores a lo loco, de ver gente en ferias de libros, de no, en realidad, ¿qué es un escritor? Está bastante desdibujada la imagen del escritor, hoy como lo conocemos, me doy a entender, sobre todo en países como el nuestro, me doy a entender. Yo conozco, por ejemplo, ¿usted conoce, no sé, algún escritor que trabaja en la Casa Blanca? No, no existe ninguno. Me doy a entender, ni Hemingway, ni Faulkner, no hay. Pero en México todo el mundo quiere trabajar en Los Pinos, me doy a entender. Todo el mundo quiere ser Juan Villoro, todo el mundo quiere ser Jorge Volpi. Entonces dice uno, wow, qué miedo. Pero eso no es más que alimentar una retórica pública. Estar otra vez trabajando en las mentiras, me doy a entender. O sea, Villoro no solo puede ser el hombre más premiado, y fue mi maestro en este país. Digo, ya le dan premios hasta de poesía, pero básicamente también estamos hablando de que es un hombre que está escribiendo junto con Guadalupe la Constitución del Estado de México. Entonces, de pronto uno dice, ¿qué está sucediendo aquí? O sea, ¿qué es lo que me están vendiendo estas personas? ¿Me doy a entender? Entonces, el despertar de esta conciencia a nivel de calle, que es el trabajo importantísimo que me parece que hace Casa Azul, es decir, de involucrarse con sus comunidades de origen, involucrarse con los barrios, involucrarse en un nivel en donde la gente tenga conciencia lingüística desde su propio lenguaje. Yo soy un autor, por ejemplo, publicado con Random House, he publicado con grandes, con mayors en este país, y uno de los grandes dramas que uno ve es el drama constitucionalmente el 75% de la producción de un país, literariamente hablando, en contexto de libros, tendría que ser nacional, y el otro 30% tendría que ser extranjero, pagando, por supuesto, una nómina de impuestos y aranceles y una nómina de cuestiones, pero en este país todo es al revés. ¿Está desequilibrada toda la producción? Sí, es desequilibrada la producción, y básicamente no solamente es así. En este país, una editorial como Random House tira 3 mil ejemplares de un autor mexicano para taparle el ojo al macho y poder vender 8 millones de 50 sombras de Grey, 8 millones del Código Da Vinci, 8 millones de Harry Potter. La realidad no va a cambiar, la realidad de nosotros no va a cambiar con un inglés de la China continental, de la China de Hong Kong, de Dubái, o de los Estados Unidos o de México, con 50 sombras de Grey. Ese lenguaje no va a cambiar la realidad. ¿Me explico? Es la conciencia de la gente con el lenguaje. Como dice Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Me explico? En ese sentido, si la gente es consciente de la realidad que está viviendo y lo trata de poner en sus propias palabras, creo que allí experimentamos una transformación. Del otro lado, pues... ¿No creer una sociedad más crítica? Empieza precisamente por conocer su lenguaje. Por supuesto. Percibir todo eso. Me parece muy interesante porque yo creo que, no sé si coincida, porque no es un taller en estos términos, como lo maneja el maestro, que esté encerrado solamente en un sector, en un gremio, es decir, los periodistas, a lo mejor, quienes están estudiando algo que tenga que ver con literatura o quienes estén escribiendo o estén estudiando algo de comunicación. Es realmente un taller que se vuelve mucho más abierto en virtud de esta función social que menciona el maestro. Yo creo que en la Casa Azul también eso es algo que se debe de sorpresar mucho. Sí, claro. Nosotros convocamos a toda la gente que nos está viendo, a todos nuestros contactos vía redes, para que participen en este curso. Escribir los va a enseñar a comprometerse. El escribir tus propias palabras, tus propias ideas, genera compromisos contigo mismo. Y, por lo tanto, tienes mucha claridad ya al momento de comentar lo que tú piensas, porque tú ya te comprometiste con algo, contigo mismo. Entonces, ya no te extiendes más allá de lo que es lo real. Dices la verdad. Sí. Sí. Entonces, la gente necesita volver a retomar el mundo de la escritura. Y, más que nada, la escritura, a partir del desarrollo de sus propias ideas, de su propia creatividad. Entonces, nos parece importante la propuesta de aquí de Edgar Reza, porque le vamos a dar a la gente herramientas precisamente para que conozca y vea más allá de lo que sucede en los medios y que tenga más objetividad al momento de expresarse, al momento de participar, de generar una opinión. Entonces, es una buena herramienta. Un curso de este tipo es una buena herramienta, como también el escribir una novela, que pues ya es un género más específico. Todos tenemos nuestra novela, nuestra vida. Todos tenemos un drama. Podemos escribir mediante una técnica. Los invitamos. También todos tenemos una historia. Hay que escribirla. Hay que darle forma. Y lo que viene también, estudiar los géneros, la expresión literaria de Norteamérica, por ejemplo. Y, bueno, creo que viene para bien esta etapa de escritura aquí en Casa Azul. Y, pues, están invitados todos. Ojalá que tengamos bastante participación. Así es. Yo creo que al final se puede o no creer ser escritor de oficio. Pero al final de cuentas el poder tener una conciencia mucho más clara de lo que uno plasma en un papel, en palabras, o lo que uno lee o escucha, pues creo que es un aporte principal que tiene el taller. Y creo que esa es la invitación importante que hay que hacerle a todos. No necesariamente se tiene que aspirar a ser un escritor profesional. Pero sí se puede aspirar a ser un individuo mucho más crítico, mucho más perceptivo, ¿no? Y mucho más, este... Yo creo que con una mayor conciencia, decías tú, con una conciencia literaria de lo que estás transmitiendo de manera escrita. Sí, sobre todo el fenómeno de sumarse a una tradición. En el caso, por ejemplo, del taller de cómo escribir una novela, nosotros comenzamos con el mundo de los cronistas, con Tucídides, con Polivio. Desde la novela griega, pasando la novela bizantina, la novela barroca, la novela moderna. Y vamos viendo elementos como la sospecha, como la intriga, que entran en momentos muy específicos. Y a través de pequeños ejercicios, inoculándoselos al participante, él va manejando la intriga, la sospecha, aposiopesis, prolepsis, recursos retóricos importantísimos, me doy a entender. Darte cuenta que una metáfora no solo es una figura retórica que aparece en un libro, sino una metáfora es algo que también puede venir cruzando la calle, que puedas identificar incluso una figura retórica en la realidad. Y en ese contexto es también importante ver sobre todo el fenómeno de cómo podemos vivir una tradición, una tradición literaria. Es decir, el aspirante, el alumno, no solamente va a conocer cosas técnicas, no, va a reconocerse a sí mismo en una tradición, en una larguísima tradición, que viene desde los griegos, pasa a la novela barroca, Cervantes, y remata hasta nuestros días en la novela de, no sé, en la novela contemporánea. ¿Me explico? Y en el caso otro del taller de escritura creativa, que es más abierto, lo mismo. O sea, es un recorrido por la tradición de la poética, por la tradición narrativa, en el caso del cuento, por la tradición del ensayo y por la tradición más joven todavía del guión televisivo y del guión cinematográfico. Entonces, es sumarse a tradiciones y ya la gente sabrá. O sea, los escritores son como las familias, ¿sabes? De pronto hay familias que se parecen unos a otros y dices, ah, yo soy de estos. Así también, o sea, yo soy más balsasiano, yo soy más Dostoyevsky. Y en ese sentido, creo que también el fenómeno de permitirle a la gente decirle, formas parte de una larga tradición. Es decir, lo que se te ocurrió ahorita, no sé, no es el primero que se le ocurre, es decir, formas parte de una familia, todo viene de algún lado. Entonces, permitirle a la gente también ese carácter de aceptación, de sumarse a una larga tradición literaria. Reconocerse finalmente como un productor. Todos producimos cultura, ¿no? Sí. Se producimos como un productor cultural. Bueno, pues recuérdenos, por favor, las fechas de los talleres. No sé si hay alguna fecha ya de arranque, pero sobre todo, edad más o menos recomendada para recibir esos talleres. Bien, es para todo público en general. Desde luego, pues, quédate que tenga el interés por aprender escritura creativa. Tenemos dos fechas. El 6 inicia un curso y el 9. El 6 iniciamos el de la novela. Sí. El día 6 de noviembre iniciamos el de la novela, cómo escribir la novela. Y el 9 iniciamos el de escritura creativa. 9 de noviembre. Ya prácticamente estamos a una semana y pico de comenzar. Con todo gusto, en los teléfonos de Casa Azul, nos pueden localizar, que es el 714-2434. Y ahí les damos más informes. Tenemos una inscripción, una promoción. Les vamos a dar el 50% de descuento en la inscripción. A los que se inscriban un día antes, un día antes de cada curso, 50%. Y a los que vayan el mero día, bueno, pues, ya les cobremos de manera formal. Y su cuota mensual por los módulos, 4 y 5 módulos cada curso. Muy bien. De tal manera que cada módulo tiene un costo. Con todo gusto también les compartimos los costos. Son de 650 pesos por módulo. Y, pues, estamos listos para empezar. Por ahí estamos contactando. Nos pueden contactar ahí en el correo electrónico, que es arroba cc Casa Azul. Y en Centro Cultural Casa Azul AC. Ahí estás. La Casa Azul en Donato Guerra 328. En Donato Guerra 328, en la zona centro. Ahí estamos en el mero centro. Nada más que del lado del barrio de Santiago. Así es. A media cuadra, repito, porque creo que esa es la referencia obligada, a media cuadra de las portas. A media cuadra de las portas de la calle Artes. De la calle Artes. Así es. Pero es que hay que aterrizar ese lenguaje también para que todo... Exactamente. Así es. Es parte de... Muy bien, Maestro Edgar Reza, muchas gracias por venir. Un placer, de verdad. Sí, un placer. Estaremos muy pendientes de las actividades. Y, como siempre, de la Casa Azul, Maestro Víctor Manuel Hernández. Te agradezco mucho. Gracias, de verdad, por regresar y por recordarnos las actividades que tiene la Casa Azul, que se vuelven más diversas, se vuelven muy plurales también. Así es. Entonces, es una parte importante de este espacio que se va fortaleciendo día a día. Sí, claro que estamos teniendo mucha actividad. Vamos a abrir un taller también de teatro. Ok. Nos han pedido mucho, el taller de teatro. Ya está en puerta, ya está inclusive la promoción. Ya la vamos a poner, ya la tenemos por ahí en redes. Entonces, después vamos a tener otros talleres, más que nada, y los talleres permanentes de música, de guitarra, de flauta, de piano, de violín. Están permanentemente abiertos. De batería, que es nuestro plus. Tenemos muchos percusionistas. Entonces, básicamente ahorita estos cursos de escritura, que son muy importantes, y el teatro, que ahorita está empezando, es lo que vamos a trabajar. Excelente. Don Néstor Víctor Manuel, muchas gracias. Muy amables. Maestro, gracias por la invitación. Vamos a un corte, regresamos.